buenas noches buenas noches compatriotas 382 días de insurrección cívica 382 días d terrorismo de estado contra el pueblo de nicaragua 382 días de masacres de genocidio 382 días 382 días de torturas de prisioneros políticos de secuestro de violaciones de violaciones de derechos humanos de crímenes de lesa humanidad 382 días de desaparecidos de cárceles clandestinas de secuestrados políticos 382 días d represión de suspensión de libertades cívicas y seguimos a la lucha seguimos luchando por el pueblo de nicaragua seguimos una noche maritza robert robert clark olmer benavides sonia roy maritza jessica bismar seguimos en la lucha seguimos tomando acción contra la tiranía y amina como estás francisco bialobos stefani buenas noches a todos 300 tricentésimo octagésimo segundo día de lucha seguimos tomando acción seguimos protestando seguimos marchando seguimos plantándonos seguimos contra la tiranía seguimos luchando de alguna manera u otra siempre estamos golpeando por eso nos dicen golpistas siempre estamos golpeando siempre estamos tratando de tomar acción contra la tiranía y es por eso que estamos aquí hoy es por eso que estamos aquí casi todas las noches a veces me estoy esté cansado y no hago la transmisión pero hoy me decidí los lunes perdón los lunes casi nunca hago transmisión pero es importante que hoy estemos en el aire es importante que estemos en presencia así es así es solonica se están yendo los sapos están viajando a eeuu con doble intención salude fdn así es tenemos los ojos puestos en washington tenemos los ojos puestos en washington todo paso que den toda reunión que tengan los vamos a anunciar los vamos a decir los vamos tenemos ojos en washington tenemos tenemos activistas en washington tenemos activistas desde aquí desde miami desde 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 nueva york desde desde arizona desde california que estamos pendientes con nuestros contactos con nuestra red de contactos en washington de ahora en adelante vamos a informar los vamos a quemar los vamos los vamos a sacar la verdad en las redes sociales de quien está llegando a washington con quien se están reuniendo y si podemos también de que están hablando y y vamos a seguir vigilándolos sobre todo en las próximas semanas en las próximas 10 días 15 días porque tenemos información que la pasamos ayer de que vienen en viene una andanada de zancudo viene una invasión de zancudo hacia acá no les vamos a permitir que cabildé en contra de las sanciones no más no más no más no no más no nos vamos a seguir eh portando con descendientes con estos zancudos con estos como está tocayo saludos a la nica vandálica no les vamos a seguir dando cancha al zancudero este a todo el montón de 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 agentes del achayo y del moclín disfrazados de azul y blanco disfrazados de liberales disfrazados de apre disfrazados de seporeles no les vamos a dar más cancha los vamos a anunciar los vamos a estar siguiendo los vamos a estar vigilando los vamos a estar acosando para que no sigan haciendo daño en washington para que no se sigan reuniendo con los oficiales en washington con los congresistas con la gente del departamento de estado y susurrándoles al oído susurrándoles al oído palabras como negociación como traspaso de poder como transición de mando transición de gobierno juntas de provisionales todas esas palabrerías politiquería barata se las vamos a cortar nicaragua lo que necesita son sanciones más sanciones necesitamos la activación de la nicaragua inmediatamente necesitamos las sanciones de la comunidad europea inmediatamente necesitamos activar todas y cada una de las sanciones posibles más la carta democrática que la carta democrática viene la carta democrática viene paro de remesa ya dice solonica claro que si vamos a trabajar en eso también eso es un poco más difícil pero se va a lograr super mica salazar judy parker buenas noches el paro de remesa es algo factible se lo vengo diciendo desde hace meses vamos a paralizar la remesa vamos a ubicotear la remesa vamos a buscar como y lo hizo la tiranía primero están tratando de controlar ellos el fluo el fluir de la remesa el fluido del dinero que entra de las divisas para ellos controlar los dólares antes de que ellos lo hagan lo tenemos que hacer nosotros un saludo a nuestra hermana Vanessa Delgado nada de sanciones entonces ahora tenemos el montón de fariseos golpeándose el pecho no vamos a negociar sino que las sanciones no las vamos a levantar no vamos a negociar cuando llamaron a la mesa de negociación la vez pasada se estaban peleando se estaban peleando por llegar a la mesa incondicionalmente se sentaron a la mesa o ya se les olvidó tan corta tenemos la memoria tan rápido olvidamos a los fariseos esto ya se les olvidó en la segunda mesa de negociación se estaban peleando todos ellos todos se estaban peleando para ver quién se sentaba a la mesa y empezaron la negociación empezaron la segunda negociación sin poner ni una sola condición que fue el error más grande más garrafal que tuvieron ni como ni como políticos sirven ni para hacerlo malo lo hacen bien ni para hacerlo malo ni para hacerlo malo se pelearon se pareció un juego de silla musical han visto el juego de silla musical cuando ponen la silla que quitan una y empieza todo el mundo a dar vuelta y cuando para la música todo el mundo se quiere sentar así parecía la mesa de negociaciones la segunda mesa de negociaciones todo el mundo se quería sentar y les aseguro les aseguro ahora están todos diciendo no que las sanciones no que las sanciones que les crea y ellos si en la segunda mesa se sentaron sin condiciones y van y van y les voy a demostrar y les voy a demostrar que están mandando gente a Washington para seguir suspendiendo las sanciones se lo voy a demostrar se lo voy a demostrar no vamos a permitir más reuniones secretas no vamos a permitir más reuniones exclusivas si van a reunirse van a reunirse con todos van a reunirse con la comunidad nicaragüense de Miami con la comunidad nicaragüense de de Virginia de Nueva York de Arizona de California si van a reunirse van a reunirse con todos no nada más con los sapos no nada más con los sancudos no nada más con la alianza no nada más con los se van a reunir con todos si no no vamos a permitir más reuniones aquí en Washington las vamos a boicotear las vamos a exponer vamos a tomar medidas contra esas reuniones secretas que hacen en Washington con el Departamento de Estado a espaldas de la comunidad a espaldas del pueblo de Nicaragua basta ya de esos cupiacumis basta ya de eso que hablan ahí que hablan ahí que el pueblo no lo puede saber que es lo que se discute que es lo que se discute en esas reuniones que el exilio y el pueblo de Nicaragua el soberano no lo puede saber porque las reuniones en secreto todo eso se va a acabar todo eso se va a acabar sapos o no sapos sancudos o no sancudos liberales a presepoleres MRS no me importa de qué corriente sean los vamos a denunciar si tratan de 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 reunirse de sacar appointment en Washington con el Departamento de Estado con la Casa Blanca con los congresistas los vamos a denunciar cuáles son sus intenciones qué están haciendo en Washington qué vienen a hacer por quién vienen a hablar vienen a hablar por el pueblo pidan sanciones vienen a hablar por el Moclin o por la Chamuca o por la Alianza y la UNAP que es lo mismo los vamos a denunciar para que no sigan de fariseo nosotros siempre hemos pedido las sanciones golpeándose el pecho y cuando pagaban los cabilderos para parar la Nicaac ya se les olvidó y cuando se sentaron en la segunda mesa de negociaciones sin poner ninguna condición ya también se les olvidó ahora se están golpeando el pecho ahora se están golpeando el pecho las sanciones la Nicaac son logros del cabildeo del exilio nicaragüense y se va a ejecutar la Nicaac se va a aplicar la carta democrática se van a aplicar las sanciones de la comunidad europea les guste o no les guste se les van a aplicar las sanciones y no hay nadie que lo pueda impedir así que no intenten porque los vamos a anunciar los vamos a anunciar los vamos a anunciar el de que vienen vienen así es o lesia y con la magnífica vamos a acelerar con whisky dice Bismar vamos para allá aunque a mí no me gusta el whisky le cuento y vamos a seguir denunciando también las maniobras de los de los zancudos aquí en Miami la se están agrupando en la en la en la diáspora global en la diáspora no sé cómo global y están tengan cuidado con esa organización apesta a corrupción apesta a PLC por todos lados apesta a camaleón apesta a mercenarios políticos y ese es el trampolín que están utilizando esa organización la diáspora global es el trampolín que están utilizando los zancudos de Nicaragua para brincar a Washington ese es el trampolín eso es el que está proveyendo los recursos están proveyendo las la 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 a celebrar con Pinolillo con Tiste Solonica esa organización es el el trampolín de los zancudos para brincar a Washington vienen aquí a Miami aterrizan aquí reciben instrucciones y pun salen para Washington reciben instrucciones pun salen para Washington de aquí les están haciendo las la los apoyos de aquí les están haciendo las 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 citas los apoyos con con Washington para que vayan a Washington de aquí están utilizando esa organización como trampolín para ayudarle a la tiranía no crean que vienen a otra cosa vienen a pedir la suspensión de las sanciones y hay que evitarlo a todo costo hay que evitarlo hay que evitarlo a todo costo estábamos hablando de se está haciendo una colecta en Facebook queremos alcanzar los 5000 dólares nunca hemos probado nunca hemos intentado esa cifra tan grande para llevar bendición a Costa Rica para llevar una uva de mayo una bendición a Costa Rica de alimentos la entrega de alimentos se va a hacer personalmente tenemos también al perro vandálico me informan que el perro vandálico anda anda en los semáforos en Managua repartiendo comida a nombre de ustedes a nombre de los autoconvocados de Miami están esperando el video de la chamuquita no lo están lo están lo están preparando todavía vamos a hacer vamos a ver cuando es el el release vamos a tener una noche de gala para sacar exponer a la chamuquita que estaba tirando brujería aquí en el nombre de la Chayo contra los autoconvocados así es Solonica vamos a trancar Washington vamos a trancarle Washington y el video de la chamuquita no se lo pierda el release el la noche de gala que vamos a presentar el aprendiz de la chamuca aquí en Miami tratando de echar brujería en la casa de los autoconvocados vamos con todo ahorita vamos con todo el y estamos seguimos en la lucha seguimos en la lucha nos habíamos olvidado el patio de la casa por eso está el perro andálico allá en en Managua repartiendo comida también y si Dios quiere a finales de mayo vamos a estar en Costa Rica repartiendo todo lo que se recoja en la recolecta de Facebook el y seguimos seguimos este organizándonos seguimos vamos a tener esta es una semana de organización para la segunda la tercera la última semana de mayo tenemos la marcha de las madres aquí están nuestras raíces carnita ordenana del grupo nuestras raíces el sábado tenemos una caminata con ellos después de la transmisión Darvish dame una llamadita el sábado el sábado el sábado a las 6 y 45 de la mañana la segunda caminata grupo nuestras raíces ok después de la transmisión grupo nuestras raíces les invita a la segunda caminata por el puente de Kibis 6 6 y 45 de la mañana llegue tempranito si no lo dejamos y el último que llegue el que llegue el que llegue de último para el parqueo de todos los demás no de verdad sin broma llegue es una pasamos una mañana muy excepcionalmente buena muy patriótico se sentía patriotismo en el ambiente se sentía en la nicaraguanidad el azul y blanco entre nosotros muy armonioso muy una coinonía con la naturaleza con el con el medio ambiente con la playa con el agua el aire fresco es y recoge una energía uno en este tipo de eventos increíble la energía que uno recoge uno piensa que levantándose a las 6 y media a las 6 de la mañana para prepararse e ir para allá y que va a llegar cansado no al contrario se recargan las baterías se recarga el espíritu el cuerpo a uno y termina el día con una energía gracias a Dios que nos da esa energía y nos recarga a través de la naturaleza y nuestro espíritu se regocija a compartir con otros hermanos que pensamos igual que estamos en la lucha por Nicaragua ahí va a estar Blanche Blanche arma un plantón móvil en cualquier lugar el tranque de Miami así se mueve te pusimos los teléfonos ahí en mi página vamos a compartirlo en las páginas también de autoconvocado los teléfonos de los senadores los teléfonos del 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 gobernador del estado de la Florida hay que llamar hermanos hay que llamar hay que pedir la ejecución de la Nicaragua ya inmediatamente ajá hijo te sorprendimos verdad es inigualable así es Carlita y esta caminata la estamos la primer caminata fue por nuestros hermanos prisioneros políticos y esta caminata es por pidiendo por la carta democrática y es este es de bendición verdaderamente le digo que es de bendición como dice Bismarck es de bendición caminar ahí con nuestros hermanos azul y blanco a lo largo y ancho del puente de Kibiskei y tenemos el tenemos los ojos puestos también tenemos los ojos puestos también en la campaña de Sofía Lacayo y hay y hay quienes me van a criticar y no y no es que me van a criticar me han criticado ya porque estamos apoyando a Sofía Lacayo no hay ninguna no hay lugar a crítica Sofía Lacayo es una mujer nicaragüense emprendedora y es un pie que estamos poniendo dentro de la política local que no se ha puesto anteriormente todos ustedes se recuerdan desde los inicios de la lucha cuando en una ocasión me negaron un permiso para protestar en la ciudad de Sweetwater y el y el ahí tenemos ahí tenemos una aplicación de Douglas referente a las sanciones y necesitamos políticos necesitamos nicaragüenses americanos metidos en la política local y este es un chance que tenemos Sofía Lacayo y de lo que quiero hablar hoy es de los rótulos hay una campaña sucia de parte de los contrincantes hay una campaña sucia que le andan votando los rótulos le andan eh deshaciendo el trabajo que están haciendo los voluntarios de la campaña de Sofía Lacayo y es un delito federal si alguien tiene pruebas si alguien tiene fotos si alguien ha visto en Sweetwater cuando votan estos rótulos le agradeceremos que nos los haga llegar por favor vamos a anunciarlos a las autoridades es delito federal que una persona vote un rótulo de campaña política que lo que lo vandalice o que lo quite remueva de su lugar es un delito federal el para que ustedes sepan si usted tiene alguna foto si ha tomado video o tiene fotos de alguien removiendo los rótulos de Sofía Lacayo por favor déjenoslo saber háganos llegar los videos las fotos para hacer la denuncia a las autoridades correspondientes y necesitamos poner estos políticos en los lugares estratégicos y en la ciudad de Subora es un lugar muy estratégico para la comunidad nicaragüense y ella va a ser la primera de muchos nicaragüenses americanos que van a lanzarse a la política local y hay que ser claro la ciudad de Subora es una ciudad corrupta y por eso están por eso están atacando fuertemente la campaña de Sofía Lacayo porque es una mujer de negocio es una mujer transparente que está luchando contra el monstruo de la corrupción increíble pero eso pasa aquí en Estados Unidos en la ciudad de Subora es una de las ciudades más corruptas de Estados Unidos completo no solo del estado de la Florida el alcalde ha caído preso el alcalde es un felon es un es un criminal convicto ya pagó por su condena por por fraude por defraudar por aceptar mordidas a cambio de proyectos la 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 mamá del alcalde que ahora está corriendo para comisionada la encontraron que eh violando la ley de las boletas ausentes transportando varias boletas ausentes que le recogen con engaño a los ancianos y las ponen a nombre de ella los votos lo cual es ilegal pero a ella la agarró la policía con varias boletas ausentes y solo le dieron una palmada en la mano y la dejaron ir porque es una mafia pero el récord está ahí de que fue en un artículo de mi general fue detenida fue detenida por por acarrear boletas ausentes en su vehículo ella y el tal suazo el otro comisionado suazo los dos estuvieron envueltos en la mafia lo que le llaman la mafia boletera y hay que terminar con toda esa corrupción eligiendo a una persona como sofía lacayo transparente de negocio así él dice todavía le permiten participar todavía le permiten participar siendo el hijo por ética por moral si hubiera salido de la política la señora esta ya que su hijo fue encontrado culpable de fraude de defraudar a los contribuyentes de aceptar mordidas a cambio de proyecto y eso sucedió mientras ella era comisionada a la ciudad y ella votó a favor del proyecto fraudulento y aún así sigue corriendo para la política la mafia se quiere reinstalar en la ciudad de seawater y si usted es un nicaragüense americano si usted es de cualquier otra nacionalidad y está en contra de la corrupción en Suboros vote por Sofía Lacayo este 14 de mayo el voto es para Sofía Lacayo un voto contra la corrupción un voto contra la mafia boletera un voto contra la 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 mafia política que ha dominado por años la ciudad de Suboros así es eso va a ayudar dar creeme que va a ayudar por eso lo estamos apoyando así es Olesia me recordó también la policía tenía un negocio de grúas varios junto con el alcalde o junto con un comisionado junto con el alcalde creo que era y entonces se se remolcaban los carros y los carros se desaparecían y terminaban siendo vendidos en las subastas Débora Centeno también corrió para la para un puesto político pero sin embargo fue una campaña muy fue muy segregada y ese es otro ese es el otro problema que hay en la ciudad de Suboros que en las campañas hay mucho segreguismo político hay mucho los los no yasmina tienes que vivir en la ciudad de Suboros hay mucho segregación el alcalde era maroño así que fue después cayó preso por corrupción hay mucha segregación por por origen o sea que los los políticos la el todos los políticos son cubanos entonces cuando un nicaragüense quiere aspirar a un cargo político le echan la vaca así es viene muchos cambios positivos a la ciudad de Suboros así que si usted tiene un pariente que vive en la ciudad de Suboros llámelo por teléfono tómese el tiempo de enviarle un mensaje de texto o una llamada dígale sal a votar este 14 de mayo por Sofía Lacayo una nicaragüense americana que nos va a representar dignamente en la comisión de la ciudad de Suboros y el y seguimos seguimos analizando seguimos hablando de diferentes temas y el otro tema que quería tocar es el de las el de las sanciones el de la carta democrática el de las el de la presión internacional que se ha logrado ese es un logro de la comunidad nicaragüense en el exterior así es Olesia está bien al tanto si el 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 Douglas Mayorga Douglas Mayorga dividió el voto enviado por el consulado escuchen esto como es de importante esa elección que a Débora Centeno le pusieron un candidato nicaragüense financiado la campaña por el consulado y el consulado enviaba también enviaba los los voluntarios a trabajar para la campaña de Douglas Mayorga y el y pasando a otro tema pasando a otro tema el también el el queremos hablar de eso de la de la remesa vamos a buscar estamos trabajando estamos desarrollando una idea sobre cómo sobre cómo presentar bueno Henry Carlos Carlos Montiel Chico López Luis Martínez financiaron a Douglas Mayorga para que corriera contra Deora Centeno en las elecciones pasadas hay que presentar un proyecto a los congresistas los senadores sobre cómo controlar el flujo de remesas a Nicaragua es inevitable eso viene si no lo hacemos nosotros lo va a hacer el Moclin el Moclin ya lo anunció ya están ya están este capping están limitando las remesas a 500 dólares y vienen otras vienen otras restricciones más que va a aplicar el Moclin ante que lo haga lo tenemos que hacer nosotros para contrarrestar esta movida del Moclin para es lo que quiere controlar el fluido de los dólares de las divisas para que todo termine en control de él y hay que controlarlo nosotros antes que él lo controle y esa es la idea detrás del proyecto de la presentación de este proyecto de remesa y y y recuerden que la la lo que es la carta democrática está sobre la mesa ya cambio o no cambio de gobierno en México cambio o no cambio de gobierno en Panamá ya la carta democrática el asunto de la carta democrática está sobre la mesa y se van a lograr los votos para la aplicación de la carta democrática vamos a seguir cabeleando no hay que bajar la guardia tenemos que seguir reportándonos con la OEA referente a esto tenemos que seguir insistiendo en la presentación de la carta democrática ante la asamblea general de cancilleres de la OEA y el es elemental es esencial que mantengamos esta presión en Washington que mantengamos esta esta presión en la en la organización de estados americanos porque necesitamos los votos para que pase la carta democrática y hay que mantenerlo bien presionado hay que mantenerlo bien hay que mantenerlo con llamadas hay que mantenerlo con email hay que mantenerlo con twitter con transmisiones en vivo hay que mantener la presión no podemos bajar la guardia tenemos que mantener la presión con el tema de la carta democrática con el tema de la remesa con el tenemos que tener cuidado y denunciar a todos los fariseos a todos los zancudos que estén viajando a Washington a desinformar al departamento de estado a desinformar al gobierno de estados unidos a desinformar a todos los envueltos en este asunto y susurrarle al oído sobre los proyectos de cambio de poder los proyectos de transición los proyectos de de juntas de gobierno en toda esa manada de proyectos que lo que andan haciendo es buscando billete ok pero nadie presenta un proyecto que se llame como sacar a la tiranía del poder nadie lo ha presentado hasta el día de hoy solo se dedican a ir a Washington a ir de pedigüeño a presentar proyectos para buscar billete no más plática carta democrática así es Supernica y bueno vamos a vamos a finalizar la la transmisión solo quería tocar ese par de temas la carta democrática va la Nika Agla Magnitsky sanciones tranque hasta que se les tranque vamos a trancar Washington también acompañada de sanciones así es Supernica vamos a trancar Washington vamos a seguir trabajando con los refugiados en Costa Rica ahí está la colecta para el que quiera ayudar puede ayudarlo desde cualquier lado del mundo por eso lo hacemos en Facebook ahí puede revisar todas las demás colectas siempre ponemos recibos o videos o pruebas de videos de la entrega del dinero así que de la entrega de las donaciones no tenemos yo no tengo ningún problema de transparencia tengo toda una comunidad un todo un grupo de trabajo que nos respalda y le damos la gracia a todos y cada uno de los donantes a todos y cada una de las personas que están dispuestas a donar cinco pesos a donar diez dólares veinte quince por Nicaragua por nuestros hermanos refugiados vamos a vamos a vamos a vamos a hacer eso Blanche llámame mañana y pues seguimos en la lucha seguimos golpeando la tiranía gracias a todos por escucharnos le damos gracias a Dios por todos y cada uno de los aquí presentes gracias padre en el nombre de Jesús bendícelo bendice señor a nuestro pueblo de Nicaragua bendice a nuestros hermanos que están prisioneros políticos manda tus ángeles que que los guarden manda tus ángeles que los cuiden manda tus ángeles señor que ministren sus mentes que los protejan de cualquier intento contra ellos señor de causarles daño que protejan su integridad física en el nombre poderoso de jesús te damos gracias en el nombre de jesús en el nombre del padre del hijo del espíritu santo y nos cubrimos con la sangre de cristo cubrimos a nicaragua cada palmo de nuestra tierra con la sangre de cristo le damos buenas noches a todos gracias por sintonizarnos solo quería tocar ese par de temas así rapidito mantenerlos informados estamos trabajando ese es un buen punto vamos a pedir vamos a orar esta noche todos ustedes antes de acostarse hoy pídanle a dios para que caiga una lluvia de bendición en nicaragua para que llueva en managua para que las cárceles los galerones de las cárceles se refresquen y nuestros hermanos que están ahí prisioneros pues tengan aunque sea ese respiro de frescura de aire fresco de tierra fresca de lluvia mojada de tierra mojada de lluvia mojada de tierra mojada y que dios los bendiga de esa manera con una agüita fresca y con una lluvia de bendición para que enfríe un poco esos galerones gracias a todos por sintonizarnos nos vemos mañana en nombre de dios si dios lo permite se les quiere y nos quedamos cortos como decía nuestro hermano como dice nuestro hermano morales que ahora es un prisionero político y gracias ya saben que de que se van se van y si no se van lo sancionamos y este 14 de mayo todos a votar por Sofía Lacayo libertad para Julio Morales claro que sí para nuestro hermano Julio libertad para Medardo para Pedro para Maya para Irlanda para Erwin libertad para 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 nuestra hermana Pineda para Mora libertad para Nardo Sequeira libertad para Noel Valdez Rodríguez libertad para todos y cada uno de nuestros hermanos prisioneros políticos para Cristian Fajardo para su esposa para la esposa de Cristian Fajardo libertad 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 en el nombre poderoso de Jesús decretamos libertad sobre nuestra patria sobre nuestros prisioneros políticos que Dios los bendiga pasen buenas noches y cuál es la ruta y cómo mueren los sapos no 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 no